Voy a tirar el agua Déjalo a ver Que le caiga todo el aceite Te muero Te muero No resarmo en ti No resarmo en ti No resarmo en ti Ok Me asusta Que te quedas bien sedeado ahí Los que hacen transmisiones Lo hacen así todo lleno de aceite Pero yo como soy nuevo Quiero dejarlo según yo lo mejor que se pueda Esto lo meto aquí Ahora vamos a meterle todo de reversa Con contrario, dijimos que este iba aquí Dijimos que eran estos dos Este aquí y este aquí ¿Cómo supiste que era esa parte la que estaba haciendo? Porque hay muchos problemas con esta transmisión de ese tipo Sobre todo le está fallando lo mismo Para los chibuelos ¿Ah? Para los chibuelos Ajá, para los chibuelos esos Y estos, estos de aquí Los largos eran aquí, ¿verdad? Sí ¿Aquí? ¿No iba ahí? ¿No iba ahí? Ahí no Ahí es el grande Muy bueno Ok Y estos Estos eran del otro lado, ¿no? Sí 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 Mira aquí me equivoqué ¿Ese no iba ahí? ¿No? No 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 ¿Quieres que te diera? No 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 ¿Y yo me asimido tu maño todavía? Sí, también, sí. ¿Quieres ver el video? Sí.